Formoso, quien fue el centésimo décimo primero papa de la iglesia católica del año 891 al 896. No pudo descansar en paz al final de su vida, ni cuando su cuerpo era ya un cadáver, al menos por unos años. Su cuerpo fue desenterrado para ser llevado a un proceso judicial, se le colocó los atuendos que había usado en vida durante el papado, a su cuerpo esquelético, sin ojos, en pleno proceso de putrefacción, y donde los gusanos recorrían todo el cadáver. Fue de esta manera, sentado ante el tribunal eclesiástico, y así presenció su sentencia. El cadáver. Claro que no podía hablar para al menos defenderse. Observado, por la multitud que había asistido al juicio, incluido, el papa Esteban VI, quien fue la persona responsable de sacarlo de su tumba. El resultado. Sentenciado por perjurio, y por haber llegado papado de manera ilegalmente. Fue necesario, destruir todo lo escrito dictado por él. Prácticamente, borrarlo, como si nunca hubiese existido. Y eliminar su nombre en la lista de papas de toda la historia. Fue de esta manera, que se convirtió en el juicio más perturbador de toda la iglesia católica. Y que es conocido. Como el concilio cadavérico. O sinodo del cadáver. O como juicio del cadáver. Soy Jonathan Jiménez. Hoy te narro. El perturbador juicio del papa Formoso. Suscríbete. Formoso. Murió a los 80 años. El 4 de abril de 896. Sin embargo. Su cuerpo no descansaría en paz por un tiempo. Años antes. En el año 892. Guido de Espoleto. Quien fue emperador del sacro imperio romano germánico. Presionó al papa Formoso. Con el objetivo. De que reconociera a su sucesor. Bajo el mando del imperio. Se trataba de su hijo Lamberto de Espoleto. No se quedaría sin hacer nada. Sin embargo. Formoso no veía con buenos ojos a los Espoleto. Ya que los consideraba como malas personas. Enfermas de poder. A pesar del disgustado papa. Lamberto fue proclamado emperador. Pero Formoso. No se quedaría sin hacer absolutamente nada. Fue en busca de la ayuda del rey de Francia oriental. El germano. Arnulfo de Carintia. Para derrocar al emperador Lamberto. Arnulfo. Aceptó la propuesta. En el año 894. Tras la muerte del temido emperador Guido. Y padre de Lamberto. Las tropas de Arnulfo llegaron hasta Roma. Y expulsaron a los Espoleto. Con la ayuda libre. El papa Formoso. Reconoció y le entregó la corona a Arnulfo de Carintia. Siendo proclamado. Como el nuevo emperador. Del sacro imperio romano germánico. Sin embargo. Cuando Arnulfo iba decidido a arrebatarle a Lamberto. El resto del imperio. Arnulfo cayó enfermo. Víctima de parálisis que provocaría su muerte. Fue obligado a salir de la actual Italia. Lamberto de Espoleto. Regresó a Roma. Nuevamente se proclamó emperador. En el año 896. Falleció Formoso. Fue sucedido. Por el papa Bonifacio VI. Con el apoyo de los Espoleto. Sin embargo. Su pontificado. Pasaría. Como uno de los más cortos de la historia. falleció. De gota. El 25 de abril del año 896. Permaneciendo en el papado tan solo 15 días. A Bonifacio no le alcanzaría para llevar a cabo la venganza. Sin embargo. Reivindicándose Lamberto de Espoleto como emperador. Lideraría la tan esperada venganza junto con su madre. La viuda de Guido. La viuda de Guido. En contra de Formoso. Llegaría al papado el 22 de mayo del año 896. Esteban VI. Y al igual que Bonifacio VI. Llegó al pontificado. Bajo el patrocinio de los Espoleto. Nueve meses después. De la muerte del ex papa Formoso. El papa Esteban VI. Bajo las indicaciones de Espoleto. Ordenó sacar de su tumba el cadáver de Formoso. En plena descomposición. Para llevarlo ante el tribunal eclesiástico. El cadáver. Fue acusado de perjurio. Y llegara al trono papal de manera irregular. Fue vestido con los ornamentos papales. Y sentado en un trono para que escuchara sus acusaciones. El cuerpo que ya era todo menos eso. Se apreciaba. Un esqueleto que transmitió un olor desagradable. Por su avanzado proceso de descomposición. Y colocado de manera cuidadosa. Para evitar que se inclinara hacia uno de los costados. Las acusaciones se fundamentaban. En base de que supuestamente Formoso. Siendo obispo de la diócesis. La de Porto. Abandonó su puesto para ocupar el de papa en Roma. Fue encontrado culpable. Y declarada como nula. Su elección como papa. Se anularon todos los actos. Y ordenaciones. Que había hecho por escrito durante su papado. La intención de los espoleto. Y del papa Esteban VI. Fueron humillarlo. Aún cuando no estaba en vida. Se despojaron todas las vestiduras papales. De los restos de Formoso. Y se le cortaron. Los tres dedos con los que impartía las bendiciones. El cadáver. Fue enviado a una fosa. Sin embargo. Como si no fuera suficiente. Un grupo de soldados. Sacaron los restos de Formoso de la fosa. Y los arrojaron. Al río Tíber. Dos rumores. Del aterrador juicio en contra del cadáver. Llegó a los oídos de un grupo de partidarios de Formoso. Decidieron vengar las injusticias en contra del ex papa. Entraron violentamente en tierras pontificas. El objetivo. Encontrar a toda costa. Y arremeter en contra del papa responsable de las atrocidades. Esteban VI. Fue capturado. Y encarcelado. De una prisión subterránea. Ahí fue desnudado. Y golpeado violentamente. Ahí moriría ahorcado. El 14 de agosto del año 897. Con el puesto papal vacante. En esa misma fecha. El 14 de agosto del año 897. Fue elegido como pontífice. El papa que se le llamó romano. Durante su breve pontificado. Ya que solo duró cuatro meses. Comenzó a anular todas las disposiciones que había hecho su predecesor. Esteban VI. Reivindicando al ex papa formoso. Sin embargo. Falleció en noviembre del año 897. Lo que ocasionaría. Que no completara su trabajo. Se desconoce la manera en que murió. Aunque se sospecha. Que fue asesinado. Muy probablemente por órdenes de los espoleto. Nuevamente Roma se había quedado sin papa. Sin embargo. En diciembre del año 897. Fue elegido al pontificado Teodoro II. Para aumentar aún más el terror. El cuerpo del ex papa formoso. Se pudo apreciar en las orillas del río Tíber. La perturbadora noticia. Llegó a los oídos del papa Teodoro II. Por lo tanto. Ordenó sacar el cadáver del agua. Y transportarlo nuevamente. Donde originalmente había sido enterrado formoso. En la tumba. De la antigua basílica de San Pedro. Teodoro II. Continuó con lo que el papa romano había iniciado. Convocó un sinodo. En el que reconocía formalmente. La anulación de todas las decisiones del papa Esteban VI. responsable de sacar los restos de formoso de su tumba. Además. Ordenó destruir todos los documentos. Relacionados con el polémico concilio cadavérico. Parecía que la paz comenzaba a resurgir en el pontificado. El papa Teodoro II. El papa Teodoro II. Fue elegido como pontífice. Juan IX. Con el apoyo del emperador Lamberto de Escoreto. Que le permitió vencer al otro candidato. Llamado Sergio. Aunque. Eso no fue un impedimento. Años más tarde. Accedió al trono papal como Sergio III. Durante el pontificado de Juan IX. Apoyo al ex papa Formoso. Organizó concilios tanto en Roma como en Ravenna. Donde reconocía como papa Formoso. Merecía el entierro cristiano. Años más tarde. Durante el pontificado de Sergio III. Que inició en el año 904. Y que es considerado. Como uno de los peores papas de la iglesia católica. De toda la historia. Y en el que describen en su pontificado como triste. Lamentable. Deficiente y despiadado. Reafirmo. Y apoyo. Los hechos atroces del ex papa asesinado. Esteban VI. Al haber exumado el cuerpo de Formoso. Además. Anuló todas las ordenaciones de Formoso. Ocasionando polémica. Y por supuesto. Trastornos en la iglesia católica. Hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta esta parte. Te estoy eternamente agradecido. Comenta lo que pasa por tu mente. Tu opinión. Es muy importante. No te digo un adiós. Sino un hasta pronto. Suscríbete.